Soy una piba pero del palo, a mi me cabe estar con lo vago Clavar mufazo, tomar algo copado, y amanecer todo arrelimado Dormir de día, levantarme a la noche, pa' irme de gira y plaviar con mis amigas Somos del palo, que quede claro, somos del palo, aunque seamos pibas ¡Que seamos pibas! ¡Recibo la guante! ¡Oh no, chique! ¡Vamos a Plagueti! Yo no soy concheta, no soy careta, soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza, y aguante todo para estar en la cabeza Yo no soy concheta, yo no soy careta, soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza, y aguante todo para estar en la cabeza Y para atrás de la cabeza, Lucia ¿Ven a que las pibas? También tenemos aguantes, loco ¿O qué? ¡Yo soy la piba! Soy una piba pero del palo, a mí me cabe estar con lo vago Lavando un paso, tomar algo copado, y amanecer todo relimado Dormir de día, levantarme a la noche, pa' irme de gira y playa con mis amigas Somos del palo, que quede claro, somos del palo aunque seamos pibas Yo no soy concheta, no soy careta, soy de la villa, soy repolenta Aguanta el vino y aguanta la cerveza, y aguanta todo para atrás de la cabeza Yo no soy concheta, no soy careta, soy de la villa, soy repolenta Aguanta el vino y aguanta la cerveza, y aguanta todo para atrás de la cabeza De la cabeza, loco Repuerte Apache, para todo el mundo, fiera